No solo el Gobierno Central y la oposición política andaluza, PSOE y Adelante Andalucía, sino los sindicatos mayoritarios, los colectivos memorialistas, las asociaciones humanitarias y migratorias y víctimas de violencia de género han puesto hoy el grito en el cielo ante las concesiones de la Junta a Vox para sacar adelante sus presupuestos este año y en 2020. Especialmente beligerantes contra la creación de un teléfono para atender a las víctimas de la violencia intrafamiliar en lugar de uno dirigido únicamente a las mujeres víctimas de violencia de género. Tanto es así que los expertos en la materia creen que con este paso Andalucía, que recordemos siempre pudo presumir de estar a la vanguardia de las conquistas y los derechos sociales, retrocede en este caso 20 años en la lucha contra la violencia machista, al tiempo que desde Moncloa advierten a PP y Ciudadanos de que están bordeando el cumplimiento del Pacto Nacional contra la Violencia Machista. Nada de esto parece tener importancia para la Junta que prioriza la estabilidad política aún pagando el elevadísimo precio de ceder ante postulados ideológicos de la extrema derecha a la que en Europa le paran los pies los partidos conservadores y liberales. Aquí todo lo contrario, ya sin esconderse. PP y Ciudadanos al unísono han firmado esta mañana un acuerdo con Vox y con Flasex por delante. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que fijamos la atención un año más por estas fechas en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía. En sólo unos días las cuatro sedes de la Rávida, Málaga, Baeza y Sevilla se convertirán en capitales del encuentro y la convivencia del conocimiento, el debate y la investigación en disciplinas de máxima actualidad, componentes académicos y profesionales de reconocido prestigio. Serán 55 cursos de una universidad que recordemos nació para ser el referente internacional de las universidades andaluzas con presencia en el Magreb y Latinoamérica para fomentar la marca Andalucía. De todo ello hablamos con su rector, un economista que apenas lleva dos años al frente de la UNIA tras su paso por algunas consejerías del gobierno andaluz. Con José Sánchez Maldonado, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo. El acento andaluz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!